Y estos son los navegantes de mi tierra oaxaqueña Música Y vayan cordiales saludos para Producciones Forales Record Allá en OMTP Guerrero Goza Moza 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 Y estos son los navegantes de mi tierra oaxaqueña Goza la bonito paisano Para la familia bautista en Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca También mandamos los saludos para toda la gente que radica en Hermosillo, Sonora Y échale ganas paisanos Y los saludos van hasta allá en la ciudad de México Báilenle paisanos Música También mandamos los saludos para Producciones Aparicio, Allá en Estados Unidos Y báilenle, báilenle con sabor Hey, 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 hey Y estos son los navegantes de mi tierra oaxaqueña Oh, yeah Crucé el río grande nadando sin importarme los riales Me echó la migra oaxaqueña Me echó la migra pa' fuera Y fui a caer a Nogales Entré por otra frontera Y que me abierta y que me avientan pa' Juárez De ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me disfracé de el cabacho Y me pinté el pelo bueno Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trecientas veces, digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Y los saludos van Para toda mi gente De Santa Catarina y de Sonocú Que radican en la Unión Americana Y échale paisanos Por Mexicali yo entré A Salud y Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Iba y venía al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa De Matamorosa, Juárez De piedras negras De piedras negras al paso Y de agua prieta Nogales La migra a mí me agarró Trecientas veces, digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos ¡Suscríbete! 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 Si todo esto conservas Para una eternidad Princesa te aseguro Que siempre triunfarás Decirte adiós no puedo Sabes que es imposible Porque mi corazón Porque mi corazón Princesita tú vives Princesa encantadora, bella por perfumada De ti tus compañeras siempre han envidiado Todas juntas quisieran tener lo que tú tienes Tus virtudes son muchas, tus virtudes son muchas Que igualarse no puede Si todo esto conservas para una eternidad Princesa te aseguro que siempre triunfarás Decirte adiós no puedo, sabes que es imposible Porque mi corazón, porque mi corazón Princesita tú vives Y estos son los navegantes de mi tierra oaxaqueña ¡Uy! ¡Qué sabor! Y esto es la costumbre de mi lindo pueblo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y qué bonito lo baila La familia Pastor Camarillo Es San Simón, San Guatlan ¡Gosalá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y estos son los navegantes de mi tierra oaxaqueña ¡Puro sabor, puro sabor, puro saborcito! ¡Gosa, goza, goza! ¡Báilele con sabor! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Y vaya un cordial saludo Para el ingeniero Guillermo Morales ¡Gosa! ¡Gosa! Para mi compa Alto mi cruz Tres compas ciegan al baile Te a tu entón hoy especial Botas, caboy y tejanas Y otras cosas Ni de hablar Y sus troconas parqueadas Acababan de llegar Decían que venían del norte Había su tierra natal Ellos estaban felices Con todos querían brindar Con las muchachas más lindas Se pusieron a bailar Aún no le decían el chato Muy bueno pa' enamorar A otro decían el chino Puestísimo pa' jalar Uno de ellos era el jefe Le decían apolinar Pal amigo Carlos López Ayer Guadalupe Miramar ¡Échale paisano! ¡Échale paisano! ¡Qué bonitos son los hombres! Que acabo de mencionar Son para todos derechos Saber perder Y ganar La suerte ha estado en sus manos Nunca les ha ido más Vengan botellas señores Que esto apenas va a empezar El dinero es pa' gastarlo El dinero es pa' gastarlo Del norte un saludo Los que se encuentran allá Echenle ganas muchachos Para pronto regresar De Oaxaca De Oaxaca no se olvide Este es mi tierra natal Y esos son Los navegantes En tierra oaxaqueña Oh yeah Y esos son Los navegantes En tierra oaxaqueña Vuestra cosa paisano Bailele, bailele bonito Saludos Y esta es la saborzura Y vayan cordial saludo Para Brian y Yair López Rivero ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Échaleigas! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Gainas! ¡Ú위ere ganas! También matamos los cordiales saludos ¡Échale ganas! Familia Rodríguez Aguilar En Francisco Vía Santo Tomás Ocofe Para que la gocen ¡Suscríbete! 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 Y este es el sabor de los navegantes Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo a encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Eso lo presumen por apandallar Yo soy de los hombres que no teme nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Y vaya un cordial saludo para el gran amigo Félix Cruz Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Eso lo presumen por apandallar Yo soy de los hombres que no teme nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Yo soy de los hombres que no teme nada Estos son los navegantes de mi tierra oaxaqueña Gonzala, Gonzala, Gonzala bonito ¡Gracias! Y yo suena tu querido en donde yo nací Soy el muchacho alegre aquí en donde sea Con todo mi corazón les canto esta canción El día que yo me muera El día que yo me muera no quiero que me llore Y vaya un cordial saludo Para todos los chirinos Que radican en la ciudad de Slaquieco Y esto es para que la gocen Y yo suena tu querido en donde yo nací Y yo suena tu querido en donde yo nací Soy el muchacho alegre aquí en donde sea Con todo mi corazón les canto esta canción El día que yo me muera no quiero que me llore Ahora que estoy con ustedes disfruten lo mejor Mañana que yo me vaya no quiero que me llore Y yo suena tu querido en donde sea Aquí en donde yo nací Soy el muchacho alegre aquí en donde sea Con todo mi corazón les canto esta canción El día que yo me muera no quiero que me llore Ahora que estoy con ustedes disfruten lo mejor Mañana que yo me vaya no quiero que me llore ¡Suscríbete al canal! 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 Así se baila en la mixteca Con los navegantes de mi tierra oaxaqueña ¡Ay, qué saborcito! Y el saludo va para el DJ Jova En Cuitla Villas de Guerrero, Oaxaca Gonzalo Bonito ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay!